Y vamos repasando lo mejor de los 90 minutos. En la ciudad de Tarija se enfrentaban por primera vez en la historia el conjunto de Real Tomayapo ante Bilsterman. Y el conjunto local abriría el marcador por intermedio de Jorge Córdoba. El argentino que de cabeza vencía la resistencia de Pipo Jiménez y colocaba el primer tanto del encuentro. Su primer tanto también en esta Copa Tigo. Tentaba más el conjunto local. Este remate de media distancia pero que salía por fuera. El Patito Rodríguez que será protagonista intentó serlo en esta. Peizaga que le había devuelto el balón pero su remate que no tenía destino de portería. Ya se quedaba con uno menos Bilsterman porque el filo de la primera mitad había sido expulsado por Roja Directa. Carlos Áñez. Esta chance para Tomayapo de Lima. Lima y el travesaño que evitaba daños mayores. Le costaba generar ocasiones al conjunto de Bilsterman. Lima que buscaba su segundo gol en el torneo. Y el que marcaría gol pero golazo sería Patricio Rodríguez. Ya estaba en el campo Serginho. Se hacía el espacio. Sacaba esta tremenda bomba de derecho. Marcando al minuto 75 el gol del empate. Y después se marcaría un penal. Así lo entendía el señor Irusta. Paul Arano que había ingresado al campo de juego. Y la mano del defensor para que Serginho convierta el penal en gol. Y dar la vuelta al resultado el conjunto de Bilsterman con solo su segunda victoria de visitante en el torneo. El conjunto de Tomayapo que no puede encontrarse con victorias en su casa. Ferreira que tuvo la gran chance ahí de empatar el partido al final. No pudieron.